Cuatro artículos de la ley de transporte terrestre que todo ciudadano debe conocer. Primero, artículo 181, donde se establecen las únicas causales de retención de vehículos. Segundo, artículo 63, donde se establecen los tipos de licencia y queda bien claro que los que tengan licencia de mayor grado pueden conducir los vehículos de licencia de menor grado, con excepción de la licencia de segundo grado, que es de motocicleta y es una licencia especial. Tercero, artículo 188, donde se establecen los laxos para pagar la multa. En leyes de convivencia tanto regional como municipal se establecen laxos menores para mí totalmente ilegales, pero en ningún caso debes pagar la multa de manera inmediata. Cuarto, artículo 209, que establece la capacitación en el momento que cometes una infracción grave. La capacitación se debe dar en días no laborables, por lo tanto, en ningún caso debes hacer la capacitación de manera inmediata. Y por último, la resolución 109, que te da las características que deben tener los puntos de control para poder ser totalmente legales. Y además ratifica el derecho que tiene el ciudadano de grabar cualquier procedimiento de un funcionario policial o militar. Envía este video a todos tus amigos y familiares para que estén informados. Recuerden, es su derecho. No se dejen engañar.